¿Qué alivio sentí ahorita? Sí. Cuando menos ya nos pusimos de acuerdo como sociedad, ¿no? Así es. Pero desafortunadamente no todos tienen la misma conciencia. ¿No? Sí. Bueno, intercambiamos datos que no me parecería prudente compartir al aire con todos ustedes para no dar muchas pistas acerca de los porqués y el porqué no se le ha dictado una sentencia como tal a esta persona. Porque sería tanto como entorpecer el proceso y además demostrar, miren nuestras armas, no es por ahí. Hay que movernos rápido y sí evitar que personas como estas estén libres. Y yo creo que más bien deberían de ser, someterlas hasta tratamiento, ¿no? Por su propio bien. Yo, si fuera familiar de alguna de esas personas, que bendito sea Dios, no es el caso, yo sí realmente me ocuparía porque lo traten a él. No porque lo dejen libre. O sea, ¿para qué lo quieres libre? ¿Cierto? ¿Cierto? Ahora, Carlos, ¿cuándo dejó de estudiar Carlos? Él estaba en el 2019 estudiando contabilidad y cuando se enteró de esto, pues dejó la escuela porque lo dieron de baja por inasistencias, porque él entró en depresión y no se levantaba, no quería ni comer ni bañarse, solamente estaba en la cama. Pero entró en depresión, lo llevaron al médico y el médico le recetó algo, algún antidepresivo. Pues no al momento lo llevamos, porque yo estaba acudiendo a todas estas instancias y pues sí lo dejé un poquito a él. Entonces ya posteriormente fuimos con un médico particular y le estaba mandando medicamentos para poder conciliar el sueño. Bueno, pues yo quiero conocer a Carlos porque sí me ocupa entender cómo es que un joven de esta edad está viviendo ese proceso. Supongo que vive con miedo, al igual que ustedes. Sí. Gracias a Dios lo pudimos meter a otra escuela. Sí. Ahorita, la semana pasada, terminó la preparatoria. Ah, qué bueno. Una escuela privada. Nos ha costado, como todo nos ha costado, pero también hay que darles su tiempo a cada quien. Gracias a Dios, él ya se recibió la prepa para esta administración en empresas. Qué bien. Entonces, ahí estamos pudiendo echar la mano, pero sí es muy difícil para nosotros. Vamos a conocer a Carlos. Adelante, producción. Hemos recibido amenazas de muerte por parte de mi familia. Siempre ha pedido que se le haga justicia y es lo que estamos buscando. Justo entraste con la pregunta que le iba a hacer a Alonso próximamente, Carlos. Bienvenido. Porque, escuché bien cuando dijiste que las penas se incrementan también por amenazas. Es correcto. No, pues aquí ya tenemos así un listado. Es correcto. Y tenemos que hacer la suma acreditando las amenazas. Aquí la ventaja es que son familiares directos y que han atribuido en favor del inculpado. Entonces, no creo que sea complicado llevarlo a cabo siempre y cuando acepten ejercerlo. ¿Qué pasa? Que el miedo en muchas víctimas opera y es el impedimento a que la justicia pueda generar estos delitos y aumentar las penas de los que ya están en cárcel, en prisión preventiva. En el caso de esta familia, lo que menos existe es miedo. Miedo a denunciar. O sea, ellos no han parado. Lo que sí es que lo que han hecho no ha rendido frutos porque alguien está moviendo hilos que no debe mover para impedir que se haga justicia. Y mientras todo esto sucede, pues el tiempo sigue pasando y aquí lo que yo digo no quiero ni pensar porque no va a suceder es que en algún momento hasta el violador se presente, ¿no? En persona y con todos, como si nada hubiera pasado. La falta de interés jurídico por parte de las víctimas es lo único que puede hacer que el delito cese y que obtenga la libertad. ¿Qué pasa? Que las amenazas, como te comentaba, es un grito al miedo que tiene el imputado. Él sabe que en la carpeta de investigación existen todas las pruebas y elementos para sentenciarlo. ¿Qué hace? Por medio de él o de interpósita persona, como son los familiares, amedrentan a las víctimas para que dejen de acudir a las audiencias que no se presente ni el juez, desafortunadamente en este tipo de procesos, si no se presenta a la víctima por falta de interés, no se le puede culpar al imputado. Ahora, ¿tendría ella que acudir, obviamente, a denunciar? Sí, claro. ¿Estar presente? Tiene que estar presente en todas las audiencias. ¿Tiene una persona de que tiene una condición especial? Sí, es una persona con capacidades especiales. Hay un procedimiento que tenemos que saber si se llevó a cabo, que es la interdicción, que es la protección por parte de los padres de una persona incapaz para que ellos hagan valer estos derechos y obligaciones ante la autoridad. Si ya fue reconocido el delito en esta cuestión de persona menor de edad y con capacidades especiales, tiene únicamente que presentarse. Pero si se solicita a la autoridad que por la cuestión psicológica no pueda llevarse a cabo, se le separa y en las audiencias, que ahora son orales, puede estar ahí en una sola sala oral acompañada de un psicólogo, de sus padres, para que no tenga acercamiento a las víctimas y no le genere un tipo de estrés que impida llevarse a cabo la audiencia. Que es ahí de donde yo iba. O sea, por eso no he entrado. La vamos a conocer en un momento más. Y cuando la conozcamos, pues vamos a tratar de disfrazar y digo tratar porque para mí estas personas tienen más capacidad que muchos. Están a las vivas de todo. Se enteran absolutamente de todo y son seres sumamente, no solamente inteligentes, sino perceptivos. Y he tratado de que, bueno, la traen en las máquinas de los dulces. Yo espero que no haya comido muchos y que hoy no se ponga así como que toda llena de azúcar, ¿no? Pero tratando de entretenerla para no tenerla aquí. Ahora, tú también ya has hecho lo propio, Carlos, pero ¿tienes miedo a lo que está sucediendo? Sí, bastante. Temo por la integridad de mi familia. Ellos han atrementado mucho a mi mamá y en ocasiones cuando yo me voy a trabajar o a la escuela, pasan cosas. ¿Pasan cosas? Sí. ¿Como por ejemplo? Le avientan agua a mi mamá, le dicen muchas groserías y cuando yo llego, pues ellos ya no le dicen nada. Pero a ti, tu abuela, tengo entendido y dime si no, a lo mejor no tengo la información exacta, pero tengo entendido que tu propia abuela te amenazó y te dijo que si no retiras la denuncia o si no echan hacia atrás y si no convences a tus papás de que echan un paso hacia atrás contra este delito, te van a dar un levantón o simplemente te van a desaparecer de la noche a la mañana, ¿es verdad? Sí, es verdad.